Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Si llegamos al 24 de abril y la iglesia hoy dedica un espacio de veneración a San Fidel de Sigmaringa Significado del nombre Fidel, Fiel Nació en Sigmaringen, Alemania en el año 1578 Entró a la orden de los frailes capuchinos y llevó una vida de gran penitencia y entrega a la oración Por su gran actividad como predicador, la congregación de la propagación de la fe le encargó de fortalecer la recta doctrina en Suiza El año 1622 fue condenado a muerte por los herejes Murió mártir en Suiza Roguemos a Dios, que seamos fiel hasta el último instante de nuestra vida Y que como San Fidel de Sigmaringa Podamos entregar también el precio de nuestra sangre por la fe de muchos Y que como San Fidel de Sigmaringen, Alemania en el año 1621 fue condenado a muerte por la fe de los hermosis Y que como San Fidel de Sigmaringen, Alemania en el año 1621 fue condenado a muerte por la fe de los hermosis